Hola, soy Emilio Sánchez de Departamento de IMAX M. ¿Quieres ocultar cuando estás en línea conectado en WhatsApp? Hoy en nuestro consejo avanza te enseñamos cómo hacerlo. Abre WhatsApp y en Android pulsa el botón de tres puntos arriba a la derecha y elige Ajustes. En iOS pulsa la pestaña Configuración. Pulsa la opción Cuenta en Android. En iOS directamente pulsa Privacidad. Pulsa Hora de última vez y en línea. En Ver mi hora de última vez debes tener seleccionado Nadie. En Quien puede verme cuando estoy en línea selecciona Igual que la hora de última vez. Con esta opción nadie podrá ver si estás conectado pero ninguno de tus contactos podrá ver tampoco si estás conectado o en línea. Muchas gracias.